buenos días vamos a preparar voy a hacerles un camote a mi heladito sweet potato camote solamente los la los pelas los lavas y ya los pones aquí en la cazuela con poquita agua voy a dejar unos para mi bebé sin sin azúcar y a nosotros les voy a agregar azúcar ok es todo lo que les pones agua y azúcar y están bien delicioso camote en mi helado ahora le vamos a poner azúcar y listo lo tapamos y ahorita regresamos bajar al 2 de la licuadora de la licuadora de la estufa el camotito ya está ya se lo está comiendo miren delicioso mamá camote con leche este tiene muchos es un carbohidrato pero tiene mucha fibra cuando se les estriñan los bebés o algo ahí está miren quiero más y demás nada más le pongo lo hago así como puré le pongo poquita la leche de la que ella toma y ya queda más suavecito y nosotros así no lo comemos también camote y con leche camote con un vasito de leche espero les guste el desayuno hola hola bye ya sabe vicky ya sabe decir bye 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 hermosa que estás comiendo camotito con leche camotito bye bye vicky victoria bye ya se va mami a trabajar bye bye amigos bye para el desayuno está mechita camote bueno bueno pero calienta verdad riquísimo amigos camotito con dulce